¡Sabe, madre, de la tierra de mis amores! ¡Que saludan los cantos que alza el amor! ¡Reina de nuestras almas, Señor de las flores! ¡Muestra a ti, de tu gloria, los resplandores! ¡Que en el cielo tan solo te ama, mejor! ¡Virgen santa, virgen pura, vida, esperanza y dulzura! ¡Del alma que en ti confía, madre de Dios, madre mía! ¡Mientras mi vida alentaré, todo mi amor es para ti! ¡Masí mi amor te olvidaré, madre mía! ¡Madre mía! ¡Masí mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva esa blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva el portocito divino! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Villamanrique! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Mairena! ¡Viva! ¡Viva el portocito divino! ¡Viva! ¡Viva el portocito divino! ¡Viva! ¡Viva el portocito divino! ¡Viva! ¡Viva nuestros carretados! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Dios! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Villanueva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Madre Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Frida de los Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva el Pachamito Vivido! ¡Viva! ¡Viva la amable Mayrena del Alcor! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Suscríbete!